Mi amable, es una melodía de Gerber Basto que se llama ¿Cómo sufro? ¿Cómo sufro? Algo me aleje sin darme cuenta de este amor, hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más, para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo, decirte que te necesito Que quiero regresar contigo, que mi alma ya no encuentra ni Dios Ay, cómo sufro al recaritar Hoy me arrepiento de verdad